Habla bonito Richie Ray Habla bonito Richie Ray Un poquito de sentimiento para usted Y denle bonito señor para que usted baile lindo y hermoso La música es México de Rey y el bien Venga, díselo Habla bonito Richie Ray Díselo Habla bonito Richie Ray Vitor Castroso del Chabón De parte de Quique Morales Díselo Habla bonito Salón Así, así, así Así Echalo Música 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 Ahí viene Richie, viene mirando como bestia ¡Veca Saldana! ¡Veca Saldana! ¡Veca Saldana! ¡Veca Saldana! Ya, pobres a grabar, pinchos borrachos ¡Que bonito! A poco no, Así Richie Vienen a grabar y se ponen a chupar La pinche vergüenza de los otoes ¡El Salud! Pony Para el Gordo Sandisco 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 Claudia Edwin Son poquitos Ahí está la mamá choncha La mamá luchadora Claudia La mamá luchadora La mamá luchadora La mamá luchadora La mamá luchadora ¡Ah, no, no es el patero! ¡Eso lo es! ¡El bonito! ¡Arribesario, sonido más corto! ¡Eh! ¡Echalo! ¡El bonito! ¡El bonito, el bonito! ¡Multimo que sigilo! ¡Eri del periférico! ¡La señora Erika! ¡El club son poquitos! ¡Eri del periférico! ¡El bonito! ¡El bonito manguera! ¡El bonito! El Callejón de las Flores y Nacho Londrina El Memonís Cartel de joyas y zapalacras ¡Buenito señor! 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 ¡Buenito señor!